Julián Velázquez Nació hace 27 años en la ciudad colombiana de Cali. En el año 1999 se inicia en los medios de comunicación. Entra a formar parte de Corfecom, empresa radial. Y en la televisión, en IEATV, estudiando modelaje y actuación. Una vez radicado en España, incursiona en la radio. Su voz ha sido escogida para diversas campañas publicitarias. Si tú eres colombiano y quieres comprar vivienda en tu tierra, este es el momento. Vivienda nueva y usada en todas las ciudades de Colombia. Marinador Ecuador, junto a Guayaquil, en Vía San Borondón. Marinador Parque. En el año 2005, protagoniza el corto documental Incluyete, auspiciado por la Comunidad de Madrid. En el año 2009, es seleccionado por el realizador Javier Cleber, para protagonizar un proyecto cinematográfico. Participaron actores reconocidos de la parándula española. Este ambicioso proyecto titulado, Un Anillo para Sofía. A mi nana salgo, nos van a tapar. Cállate coño. ¿Cómo te llamas? La nana. En el año 2010, el realizador Javier Cleber, director del documental Los mismos 6.000 kilómetros que nos separan, galardonado por el Festival Documenta Madrid, y realizador de la serie de documentales colombianos fuera de casa, vuelve a llamarlo y le da la oportunidad de protagonizar un videoclip musical titulado Mujer Divina, del dos veces Rey Vallenato, Julio Rojas, Julián Velázquez, su voz, su talento, y sobre todo, sus ganas, son las que hoy dan fe de lo mucho que le queda por hacer en el mundo de la actuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!